El mundo vivió Un su eterno sueño El paisaje cayó Buscó escapar del sol Cual si no lo viera Y puedo respirar Rescuatamos nuestra dimensión Camulados para el corto Un poco Ya nada es igual Soy el universo En cualquier lugar En el mundo vivió En el mundo vivió Cualmente el corazón En el mundo vivió Camula, os palla el bordo Resbatamos nuestra dimensión Camuflados para el control Camuflados para el control Camuflados para el control